Muy buenas a todos chicos, aquí Jurassic Park Road Hoy os traigo... Bueno, mejor dicho, no os traigo nada Simplemente quería transmitiros un mensaje muy importante ya que, no sé si lo sabréis, pero últimamente se ha corrido una noticia que es muy importante para Internet ya que se trata de una ley que quieren aplicar llamado artículo 13 el cual nos quieren censurar el Internet ¿En qué consiste esto? Bien, consiste en que todo lo que compartamos en la red tiene copyright y por lo tanto cada vez que se comparta algo tenemos la obligación de pagar una tasa por ese contenido que se comparta ¿Qué pasa? Que por ejemplo YouTube y otras compañías no solamente afecta a YouTube sino afecta tanto a Instagram a Facebook a muchas redes sociales ¿Qué implica? Pues que tengan que pagar una cantidad por cada X cosas que se compartan Bien ¿Eso qué es lo que hará? Pues hará que se destruya Internet ya que cambiará tal y como lo conocemos ya que ya no se podrán compartir noticias ni tampoco se podrán enseñar cosas como lo que estáis viendo ahora mismo como juguetes de Jurassic Park o cosas así ya que habrá que pagar a la marca para poder digamos enseñar los productos y en caso de que ellos quieran o sea, en caso de que ellos quieran si no, pues tendrás que apoquinar ya que estás haciendo algo que es ilegal en ese momento ¿Por qué? Pues porque quieren hacerlo porque se quieren cargar Internet y en este caso tenemos que hacernos oír ya que a partir del 2019 será cuando pueda entrar en vigencia esta nueva ley por lo tanto tenemos que luchar y con el hashtag que veréis ahora mismo en pantalla podremos entre todos digamos ayudar a que esto no salga adelante yo pienso que si ocurre esto la gente se va a echar encima ya que habrá muchísima gente que le repercuta directamente y por ejemplo YouTube le va a repercutir o sea de tal forma que van a tener que hacer algo porque todos sus vídeos por no decir el 80% de vídeos son compartiendo noticias o exponiendo cosas de marcas y cosas así así que obviamente no van a quedarse así las cosas seguramente metan mano por algún lado así que bueno chicos simplemente deciros que por favor ayudad todo lo que podáis save your internet ya que se va a ir a la mierda esto como no hagamos nada y bueno chicos de aquí deciros que mis figuras y yo esperemos que podamos seguir en el canal ya que si por lo que sea esto se hace vigente ya no podría volver a subir más vídeos tanto yo como mis compañeros compañeros youtubers pues DaniRex Jetoar cualquiera o sea cualquier compañero que esté haciendo todo esto que estamos haciendo como subir vídeos de figuras así de más y nada chicos simplemente eso que a ver si hay suerte y y quitan la ley esperemos que sí porque las cosas no creo que se hagan con la suya y bueno eso deciros que muchísimas gracias por el apoyo y que por favor por favor eh hagáis lo que esté en vuestras manos ya sea firmando peticiones o simplemente exponiendo vuestras quejas y sobre todo dando mucho bombo para que lo vea mucha gente y así cambiéis las cosas porque si no este 2019 se acaba internet como lo conocemos así que bueno chicos simplemente deciros eso que muchas gracias que deis todo el bombo que podáis en esto y que nos vemos en un próximo vídeo esperemos que nos dejen subir más vídeos este 2019 con todo esto de Jurassic Park así que bueno me despido chicos un fuerte abrazo os quiero mucho y ya sabéis suscribíos si no lo estáis y por supuesto dadle a like si queréis que se vea este vídeo para que tenga más repercusión adiós